Vamos a ir a Venezuela, sí, vamos a contar parte de las historias que están pasando en estas horas. Maduro está en este momento en China, en este momento está en China, está buscando plata Maduro. Muy complicada Venezuela, su gobierno muy complicado, la crisis económica no se detiene, la inflación desatada, el desabastecimiento absoluto, además de los problemas políticos obviamente. Está en China buscando dinero, financiamiento para una Venezuela devastada, y que como venimos contando con venezolanos que van saliendo del país a decenas de miles, se habla de por lo menos 1.700.000 venezolanos que ya se fueron, 1.700.000 venezolanos que abandonaron Venezuela, muchos a Estados Unidos, algunos a España, muchos a Colombia, a Brasil, a Chile, a Perú y también como muchos saben, lo habrán visto en Buenos Aires y en otras provincias, a la Argentina viajaron también muchos venezolanos escapando de la crisis política, económica, pero Maduro ahora está contando otra historia, está diciendo que los venezolanos están volviendo a Venezuela, ¿no? Feliz de que vuelvan a la patria, ¿no? Y además con testimonios de venezolanos que dicen, sí, estoy feliz de poder volver a mi país. ¿Querés escuchar el momento en el que anuncia el plan Maduro para repatriar venezolanos? Puso vuelos, ayer salió uno desde Argentina con venezolanos, un vuelo desde Argentina a Venezuela con venezolanos que quieren volver a la Venezuela de Maduro. 86 venezolanos se subieron en un avión. Ayer jueves partieron desde la Argentina para volver a la Venezuela de Maduro como parte de este plan que anuncia Maduro. Hasta ahora fueron, creo que, cuatro vuelos, ¿no? Perú, Argentina, ahora vamos a contar en detalle. Pero primero escuchemos el anuncio de Maduro de este plan para repatriar a los venezolanos. Y yo le digo a estos venezolanos en Quito, en Lima, más allá, cuenten conmigo. He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria un puente aéreo para atraer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño amado. A la tierra que dio nacer Antonio José de Sucre. A Simón Bolívar, a los libertadores de esta tierra. Y de esta patria grande. Bueno, ahí teníamos, ¿no?, el anuncio que hacía Maduro, ¿no? No, 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 no.